Cuando una organización criminal internacional pone en peligro nuestro país, ¿quiénes podrán defendernos? ¡Yo le puse la mano! 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 ¿Por qué tú dañas el momento? Una comedia verdaderamente pimpeada. ¡Ay Dios, perdóname! Raymond Pozo. ¿No no es simpatista? Miguel Céspedes. Yolanda, tretera de cerebro. Sí, maestro. Fausto Mata. Él es mi principal sospechoso. La materialista. ¡Es la Super Chichi Turbo! La Super Chichi Turbo. Conseguí el dinero para tu negocio. Cefita Lagrande. Su colaboración es requerida en una misión súper especial. Sergio Carlos. Bienvenido a la Isla del Encanto, papi. Urián Gil. Oye, voy a estar yendo a Santo Domingo en estos días para una carrera. Fernando Carrillo. ¡Adiós, chuchi! ¡Mire, buen freco! Elizabeth Ruiz. Porque para llevarse alguien de aquí tiene que ser con un fiscal. La Lisa Alegría. Conficio bueno o malo, da de comer a su amo. Chelsea Bautista. ¡Ese ni yo me lo sabía! Olga Bucarelli. Esa gente no da nada. Y el maestro Arias. Después de saludarles, vamos a darle etiqueta y protocolo. Esta vez no es por la familia, ni por el dinero. Ahora es por la patria. Notoman 003. Una película de Archie López. Volando bajito.